Muy bien. ¿Está bien? Se está escuchando, ¿verdad? Tranquilamente. Ok. Para nosotros identificar una matriz que va a ser su respectiva inversa, observemos que él lo dice que es A a la menos 1. Es A a la menos 1. Y de esa forma entonces nosotros vamos a identificar que hemos obtenido la matriz inversa de cualquier matriz. También debe poseer una cierta dimensión, m por n tal cual como lo debe indicar ahí, m por n. Nosotros, si ustedes observaron los ejercicios, nosotros vamos a trabajar con matrices de orden 3 por 3. Porque los procedimientos para estas matrices son un poco extensos. Entonces la idea es que realmente sea bien aplicado. Si nosotros observamos aquí entonces que la matriz A multiplicada por la inversa me va a dar la matriz identidad. Me va a dar la matriz identidad. Eso de IN se refiere a la matriz identidad para que tomen nota por allí. La multiplicación de la matriz dada por su inversa me va a dar la matriz identidad. Y es una de las maneras de comprobar que la matriz se haya hecho bien en su respectiva inversa. Entonces, la matriz inversa, o sea, la magnitud de la matriz inversa, el módulo de la matriz inversa va a ser igual a uno entre la magnitud del vector A, de la matriz A, o también se le puede llamar módulo de esa matriz. Recuerden que aquí estamos hablando también de determinantes y también está referido al determinante. Cuando nosotros observamos el primer paso, por ejemplo, del método de adjunto, nuestro punto de partida va a ser el cálculo de un determinante. Por eso entonces también está referido a los determinantes. Sería el determinante de inversa a la matriz, va a ser igual a uno entre sus respectivos determinantes. Pero veamos entonces qué consiste el método de adjunto. Es muy parecido a que nosotros desarrollamos la parte matricial de forma normal, donde decíamos que alfa su ij iba a ser igual a menos uno elevado a la i más j, donde se refería a esa respectiva fila y esa respectiva columna. Y seleccionamos, y se generaba la matriz respectiva, cuando ocultamos la respectiva fila y la respectiva columna. Observemos entonces de qué trata el método de los adjunto. El método de los adjunto entonces me dice que el primer paso es que la matriz que me estén dando la debo convertir en un determinante. Es decir entonces que tomo tranquilamente la matriz que me están dando y la convierto en un determinante. Aplico tranquilamente los métodos anteriormente vistos. Se recomienda que simplemente utilicen ampliando filas, ampliando columnas o elzados, para que no haya inconvenientes de utilizar tanto el del menor complementario como el de los adjuntos como tal. Y menos el de los adjuntos porque es precisamente este método el que se está aplicando para hallar la inversa de la matriz. Entonces nuestro primer paso es convertir la matriz que me estén dando en una matriz cualquiera. 5, menos 1, 7, 6. Recuerden que también puede ser cualquier tipo de número que esté en el plano numérico. 1, 0, 4 y menos 3. ¿Me dan la matriz, una matriz a cualquiera? Y si nosotros observamos que el primer paso me dice que convierta esa matriz en un determinante tranquilamente, yo copio tal cual la matriz que me están dando en un determinante y simplemente aplico el método correspondiente, ya sea ampliando fila, columna o elzado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Encontrar un escalar. Tal cual como me lo señala en el PDF. Un escalar, un número. Porque eso es lo que me va a llevar entonces a determinar cuál es la inversa de esa matriz. Obsérvese que una vez que ya he obtenido el valor de esa determinante, yo voy entonces a hallar la transpuesta de la matriz. Me voy a la matriz tal cual como tengo y hallo la transpuesta. Esa transpuesta se refiere entonces a convertir las filas en columnas o las columnas en finas. Entonces, la matriz tal cuesta de ese ejemplo que me están dando sería 5 menos 1 entre 7, 6 menos 4, menos 1 y 0, 4 y menos 3. Entonces, obsérvese que tranquilamente convierto todas esas filas en columnas o las columnas en filas. A partir de esta matriz que es la transpuesta, es que yo voy a calcular el apunto de cada uno de los elementos. Si nosotros observamos entonces el paso 3, me dice que es donde voy a calcular el apunto. Entonces, tal cual como se desarrolló en la parte matricial. Mi primer elemento. Debo calcular el alfa 1, 1, el alfa 1, 2, el alfa 1, 3. Y así sucesivamente. Alfa 2, 1, alfa 2, alfa 2, 3. O sea, es decir, todos los alfas de cada uno de los elementos que esté presente en esa transpuesta de esa matriz. Una vez entonces que yo seleccione los elementos, no se les olvide, debemos ocultar tanto la fila como la columna, tanto esa fila como esa columna, y aplico la fórmula que me dice que es menos 1 elevado a la fila más la columna. La fila más la columna. Es decir entonces que mi primer elemento es 5, pero no tomo en cuenta el valor de 5. Solamente digo menos 1 elevado a la fila más la columna. Primera fila, primera columna. Y que voy a colocar aquí el determinante que se me genera. En este caso sería menos 4. Sería menos 4, 4, menos 1 y menos 3. Y obsédese que ya tengo entonces cómo calcular el elemento 1, 1 para este ejemplo dado. Oculto tanto la fila como la columna. No tomo en cuenta el valor del elemento. Sustituyo la fórmula menos 1 elevado a la fila más la columna. Y oculto tanto esa fila como esa columna. Y observo el determinante que se me genera. Y trabajo tranquilamente un sarro para 2 por 2. Obsédese que en este caso me va a quedar menos 1 elevado a la 2. Va a ser negativa con exponente par. Tranquilamente me va a quedar positivo. Y es decir que simplemente yo voy a colocar el valor que me corresponde. En este caso sería 12. 12 más 4. Si ustedes recuerdan del cálculo determinante. En este caso que me queda 16. Pero ¿qué pasa en el caso donde me aparecen cuando son las potencias impares? Que en este caso me sale 1 más 2. 1 más 2. Obtengo entonces el determinante que se me genera. Obsédese. Sigo estando en la primera fila. Pero en este caso en la segunda columna. La primera fila. Y la segunda columna. Es decir entonces que me aparece menos 1. 7. 4. Y menos 3. Obsédese que tengo base negativa con exponente impar. Menos 1 elevado a la 3. Es decir entonces. Que mi resultado debo cambiar de signo. O multiplicarlo por ese menos 1. Obsédese entonces que me queda. 3 menos 28. 3 menos 28. Que me queda menos 25. Pero por el menos. Por el menos. que se ha generado de menos 1 elevado al cubo. Y de igual forma lo debo hacer con todos aquellos elementos los cuales me generan y son de potencia impar. Menos 1 elevado a una potencia impar. Entonces ya sabemos automáticamente que me va a dar menos 1. Una vez que yo haya calculado entonces los adjuntos de cada uno de los elementos presentes en esa matriz. Yo voy a convertir mi matriz. Es decir entonces que yo digo. A a la menos 1. A a la menos 1 va a ser igual a 1 entre el valor que me dio el escalar. Entre el valor que me dio en el escalar. Una vez que haya calculado por cualquiera de los métodos anteriores. Perdón. Aquí. El valor del determinante. El valor que me dio aquí el determinante. Sustituyo aquí el valor del determinante. Y aquí voy a construir la matriz que me genera de cada uno de los elementos obtenidos por adjuntos. 16, 25 y bueno todos los demás correspondientes. Ahí voy a calcular mi matriz. Una vez que entonces haya sustituido cada uno de esos elementos adjuntos en esa matriz. Debo multiplicar 1 entre el valor que tenga por cada uno de ellos. Y de esa manera entonces obtengo la matriz inversa. Si ustedes la quieran comprobar no hay problema. Recuerden que deben multiplicar la matriz. La matriz que me están dando. La matriz que me están dando. La multiplico por la matriz inversa. Por la matriz inversa que se genera. Y me debe dar la matriz identidad. Pregunto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento? A ver profesor. Yo tengo dudas. A ver si entendí. Ajá. Te escucho. Tiene una matriz. Tiene una matriz. Y luego. Ok. Pones. Para calcular el determinante. Los números de esa matriz. ¿Cómo son? Solo que entre. Rayas verticales. Sí. Para decir. Un determinante. Claro. Y allá es el número real. Después. Ajá. La transpuesta que es cambiar los elementos de las filas. Y se ponen como columnas. Ajá. Luego el adjunto. Que es. Ah. El elemento uno a uno. Sí. Elimina. La primera fila. La primera columna. El determinante. Menos uno. Lo que sobró. Y así con los otros. Ajá. La fórmula al final es la que. Es uno por el escalar que es el determinante que se encuentra. ¿Sí? Obsérvese que si usted se ubica donde está el cuatro. Ese está en la segunda fila y tercera columna. Entonces tú dices. Alfa. De segunda fila. Tercera columna. Sería entonces menos uno. Menos uno. Elevado. A la dos más tres. Entonces recuerden. Dependiendo del elemento donde se encuentren. Ustedes van a decir. Menos uno elevado a esa fila más esa columna. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Claro. Ajá. ¿Cómo vamos? Es Luis, ¿no? Sí. Soy yo. Ok, Luis. ¿Qué? Ajá, Luis. Y ya entendió entonces que lo va a ser para cada uno de los elementos. Sí. Ok. Sí. Lo entiendo. Claro. Entonces recuerda que la fórmula te dice el uno entre el valor que te dé el determinante arriba. El determinante. Y construye entonces la matriz según los elementos que ahí aparecen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De la, de la, ah, claro, el, claro, después de calcular los adjuntos, todos los adjuntos al final. Sí, exactamente. Una vez que calcule todo lo adjuntos, los pone en su respectiva posición y lo calcula todo por el uno entre el determinante. Ajá. Le pregunto a todo el grupo. ¿Están entendiendo de esta forma o quieres que les explique el segundo método en el pizarrón? Bueno. Bueno, hasta ahora se entiende así. Se entiende así. Muy bien. Obsérvese que este método, este método es muy sencillo. En el sentido de que simplemente debe seguir unos ciertos pasos. Simplemente obsérvese que se siguen unos ciertos pasos y tranquilamente pueden hallar la determinante que se está buscando. Muy bien. Sé que el método de Gauss-Jordan es un poco más complicado o un poquito más complejo para entender. Pero no es difícil. Bien. El método de Gauss-Jordan, este, tiene algo o como un objetivo principal. Es que la matriz que me extienda la voy a igualar siempre a una matriz identidad. Una vez que yo amplíe la matriz que me están dando con la matriz identidad, mi objetivo o el fin de este método es que la posición donde esté la matriz que me están dando la debo convertir en una matriz identidad. Eso tiene sus respectivos, sus respectivos pasos, por supuesto. Pero entonces, el primer paso que van a hacer para la matriz, para hallar la inversa de la matriz por el método de Gauss-Jordan, es que la matriz que me están dando la debo colocar al lado la matriz identidad. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Obsérvense que vamos a trabajar matriz de orden 3x3. Se pueden trabajar tranquilamente en matrices mucho más grandes, pero los procesos piden hacer más largo. Entonces, no hay problema de que tranquilamente podemos bajar con la matriz 3x3. Y como él lo dice, el objetivo de esta matriz es que se convierta en una matriz identidad. Es allá hacia donde deberíamos ir. Obsérvense entonces que me dan, por ejemplo, la matriz 3, 2, 5, 2, menos 1, 4. Entonces, ahí dice, mi primer elemento, voy a mostrar aquí mi lápiz. Mi primer elemento. Mi primer elemento A1, 1 debe ser igual a 1. Porque si yo tengo aquí 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, evidentemente, si yo debo convertir esta matriz en la matriz identidad, pues mi primer elemento debe ser 1. Obsérvese que se debe hacer lo siguiente. En este caso, no aparece 1 sin el número 3. Entonces, la manera de proceder para que se pueda convertir en 1 es que, obsérvese que en la tercera fila aparecen los 1. Y yo puedo convertir tranquilamente, yo puedo intercambiar, como lo dice en la parte de abajo, yo puedo intercambiar la fila 1 con la fila 3. Esto porque no me aparece el elemento 1, 1 igual a 3. Entonces, yo puedo tranquilamente intercambiar la fila 1 con la fila 3. Es como decir, quitar la tira que pertenece a la fila 3 y la coloco en la primera fila. Y la tira que pertenece a la fila 1 la coloco en la tercera fila. Es decir, yo hago entonces, menos 1, 2, 1, 2, menos 1, 4, 3, 2 y 5. Obsérvese entonces que me queda mi matriz de esta forma. Pero yo debo cambiar todo. Es decir, es decir, que mi primera fila es esta. Entonces yo también cambio la posición completa de esa fila. Obsérvese entonces que me queda de esta forma. No hay problema los cambios que se sucedan en la parte de la matriz de identidad. Porque el objetivo entonces es ir a buscar esa matriz inversa. Entonces automáticamente yo puedo intercambiar filas y coloco. Solo se cambian las filas por filas. No podemos intercambiar las columnas porque ya serían otros pasos para otros tipos de cálculo. Pero aquí no tenemos que limitar. Aquí simplemente lo que hacemos es cambiar filas por otras filas. Obsérvese que yo entonces yo digo, ok, intercambié la fila 1, signo de intercambiar por la fila 3. Lo que esté antes de la matriz es lo que me va a indicar la operación que estoy resolviendo. O la parte engebrata que estoy desarrollando. Esto me va a indicar que yo intercambié la fila 1 por la fila 3, tranquilamente. Esto me lo va a indicar. Que la fila 1 la cambié por la fila 3 y observo que tranquilamente hice el intercambio. Automáticamente me queda menos 1. Entonces, obsérvese que me dice que es 1. Entonces, a la fila, si quieren, el siguiente paso dicen, igual a la fila 1 la multiplico por menos 1. Entonces, si en la fila 1 la multiplico por menos 1, me queda 1, 2, perdón, 2, menos 1, 0, 0, menos 1. Y copio tranquilamente lo demás porque yo no estoy alterando para nada las demás filas. Bueno, simplemente lo que quiero es que observen que ya puedo multiplicar por menos 1 la primera fila y ya automáticamente se está cumpliendo que el primer elemento de A1 que aparece aquí arriba es 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Debo dejar fija, debo dejar fija la primera fila para luego hacer cero, el elemento 2, 1 y 3, 1. ¿Qué es lo que corresponde? Si nosotros observamos qué es lo que corresponde a esa primera columna de cero, cero. Pregunto, ¿hasta el momento se va entendiendo lo que estamos desarrollando? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. No sé si están tomando nota porque voy a borrar para continuar haciendo el ejercicio. Ah, claro, eso. Ok. Voy a borrar porque la idea no es tener un poquito este desastre. Quería que estén más o menos observando. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a copiar. Voy a copiar de nuevo entonces. Entonces, ¿qué voy a copiar aquí? 1, menos 2, menos 1, 0, 0, menos 1. Debo dejar fija, debo dejar fija esa fila. Obsérvese que me aparece el 2. ¿Cómo hago para que me dé cero? Entonces, a la fila 1. Entonces, a la fila 1 la multiplico por ese número. En este caso sería 2. Al multiplicar la fila 1 por 2 me quedan 2 por 1, 2. Y debo restarla para que me dé el cero que estoy buscando. Y obsérvese que me da cero. 2 por 1 me da 2, menos 2 me da cero. El procedimiento se hace entonces, fila, elementos de cada fila. 2 por menos 2, que te da menos 4. Menos por menos 1, que queda entonces menos 3. 2 por menos 1, que te da menos 2. Menos 4, que te da menos 6. Obsérvese que 2 por cero es cero. 2 por cero es cero. Y si observamos aquí arriba, sigue siendo cero. 2 por 1, porque acuérdense que nosotros no intercambiamos la segunda fila en nada. 2 por 1, 2 por menos cero. Fíjense en 2. Y 2 por cero es cero. 2 por cero es cero, menos 1. Perdón, 2 por menos 1, menos 2. Menos cero es cero, sigue siendo menos 2. Aquí es. Obsérvese que aquí es menos 1. Aquí es menos 1. Miren, observese entonces que el otro elemento, si ustedes recuerdan, el otro elemento es trenza. Recuerden que este estaba aquí en la última fila. Entonces, voy a cambiar el color para que lo podamos observar. La fila 1, la voy a multiplicar por 3. Y en este caso la voy a restar. Para que automáticamente aquí me dé cero. Obsérvese. 3 por 1, 3. Menos 3. Me va a dar cero. 3 por menos 2. Es menos 6. Menos 2. Que te da menos 8. 3 por menos 1. Es menos 3. Menos 5. Que sigue dando. Menos 8. 3 por cero. Cero. Y menos 1. Es menos 1. Tres por cero, cero. Menos cero. Cero. Y tres por menos 1. Que te da menos 3. Menos cero. Es menos 3. Obsérvese entonces que ya tengo mi primera columna parecida a donde yo quiero ir. ¿Se entiende hasta el momento esta primera parte? ¿Hay algún inconveniente hasta el momento? No, yo no entiendo el proceso. Se va a entender. Al menos. Bien. Fíjese que ahora mi elemento que debe ser 1, el elemento que debe ser 1, el 2, 2. O sea, aquí está la segunda fila, la segunda columna. Pero mi elemento 2, 2 aquí es menos 3. No lo puedo intercambiar con la primera fila porque entonces ya estoy entrenando el ejercicio y tendría que volver a empezar a desarrollarlo. Entonces, en este caso, deberíamos intercambiar con la fila 3. Pero obsérvese que la fila 3 es menos 8. También puedo tomarlo como un paso. Es que como tengo menos 8 y menos 8, yo puedo dividir toda la fila 3 entre menos 8 y es que me queda 1. Es decir, entonces, que me queda 1, me queda 1. Aquí me queda 1 octavo, cero y tres octavos. Entonces, si no se les complica, pues tranquilamente lo pueden trabajar de esa forma. Y después entonces hacen el intercambio de la fila 2 con la fila 3. En caso tal de que se les presente ese inconveniente o no lo quieren hacer así de esa forma, entonces ustedes dicen... Bien, déjenme borrar aquí. Entonces ustedes simplemente... Simplemente entonces dicen que la fila 2 la dividimos entre menos 3. La dividimos entre menos 3. Entonces me queda 1, 2 negativo, menos 1, cero, cero, menos 1. Y como ya estoy dividiendo entonces, estoy dividiendo la fila 2, entre 3 me queda cero. Pues a veces que me queda 1, menos 6, entre menos 3, me queda 2. Pues a veces que aquí me queda cero. Aquí me queda 1, cero. Pues a veces que aquí me queda 2, cero. Y aquí observa que me queda el cero, que es menos 8, que es menos 8, menos 1, cero, y menos 3. Y automáticamente puedo observar que el elemento A2 es 1. Y el elemento A2 es 1. Bien. Y el elemento A2 es 1, cero, y el elemento A2 es 1, cero, y el elemento A2 es 1, cero, y el elemento A2, 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 cero Bien, continuamos ¿Se entiende hasta el momento lo que hemos hecho? Ahí sustituyen el último dígito de la cédula de la entidad, donde le aparezcan las matrices, ahí sustituyen el último dígito de su cédula de la entidad y desarrollan el punto correspondiente Pregunto, ¿Hasta el momento se entendió lo que se ha desarrollado? ¿Sí o sí? Sí, bien Voy a volver Voy a volver a copiar Voy a volver a copiar la matriz, entonces voy a necesitar ayuda, lo que pasa es que aquí he pidido que tengamos el tiempo ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me queda la primera fila? ¿Cuáles son los elementos de la primera fila? Luis, ¿lo tienes allí? ¿Sí, por casualidad? No, yo estaba copiando los ¿Alguien tiene por casualidad los elementos de la primera fila? Bien ¿Cuál es el objetivo entonces siguiente? Obsérvense que hayamos quedado en que ya el elemento A22 era igual a 1 ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora tienen que convertir, ¿verdad? Recuerden que una vez que yo amplié aquí 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 Ya íbamos en el paso donde entonces mi segundo elemento es igual a 1 ¿Cuál es el próximo paso? Entonces convertir los elementos que corresponden a esa segunda columna en 0 y 0 Es decir, el elemento 1, 2 en 0 y el elemento 3, 2 en 0 El procedimiento es el mismo El procedimiento es el mismo Multiplican a la segunda fila por el valor que le corresponda en ese segundo elemento en el elemento 2 1, 2 Esa primera fila y luego hacen la suma o la resta dependiendo del signo Tienes que estar muy pendiente de los signos para hacer la respectiva suma o la respectiva resta porque eso va a influir para cuando nosotros en algún momento coloquemos el producto de esa matriz obtenida con la matriz que me están dando para saber si me da esa matriz inversa De esa forma nosotros lo comprobamos Ustedes lo pueden comprobar en su casa porque prácticamente tienen tiempo para hacerlo Normalmente en presencial no se pide eso debido a que el tiempo es muy corto y los desarrollos de estos ejercicios pues tenden a ser muy extensos Entonces normalmente tienen que tener muy pendiente de los signos porque muchas veces de ellos alteran el resultado de esta matriz de esta matriz inversa que se está obteniendo Recuerden que si multiplican por el número por el número de esa matriz fila toda 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 deben multiplicarla toda completa no deben dejar ningún elemento sin multiplicar para luego hacer la operación con la respectiva fila ya sea con esa fila número 1 y con esa fila 3 La debe hacer con ambos porque debemos tener el 0,0 de esa de esa columna Y el último paso para luego entonces obtener efectivamente la matriz inversa es que el elemento el elemento A33 se me convierta en 1 ya no lo puedo intercambiar por otra fila porque no tengo más filas por intercambiarlo no lo puedo hacer con la 1 ni con la 2 porque entonces es como comenzar el ejercicio entonces normalmente se divide entre ese número que aparece ahí para que automáticamente se vea observa que el n debe dividirlo con todos los elementos que correspondan a esa fila una vez que tengan 1,1 proceden de la misma forma multiplico la fila 1 por el número que ya me aparece y observo que entonces se debe multiplicar o debo restar debo sumar o debo restar igualmente multiplico ese elemento 1 por el valor que aparece en la última columna de esa segunda fila y observo que debo multiplicar o debo sumar o debo restar y obsérvese que la matriz que me estén dando al lado de esa matriz identidad en la cual yo estoy buscando esa va a ser mi matriz inversa muy pendiente también porque las células en plan algunas veces se sustituyen mal y eso también por supuesto les puede enterar los resultados pregunto hasta el momento entonces se entendió el método ¿hay algún inconveniente con el método? no, yo creo que lo entiendo sí se entiende bueno, sí yo sí ¿hay alguna pregunta? no sé si tiene algún inconveniente porque por ya el tiempo se va prácticamente a culminar un poco incómodo profesor puedo preguntarle algo de otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la evaluación junto con todo lo que vimos bien obsérvese que en la evaluación en la actividad solamente dice que es la matriz y debes aplicar el método de lao que es la matriz y debes aplicar el método de de acuto y el otro pues simplemente tiene que ir a resolver un sistema de ecuaciones lineales yo les recomiendo que utilicen el método de Gauss el método de Gauss porque el Gauss me dice que debo eliminar que debo hacer estos tres elementos cero todos esos elementos desde cero y al hacer todos esos elementos cero ya puedo calcular el valor de las tres variables que me estén pidiendo el de Gauss también es aplicable pero para que ustedes no se complejicen o que tiendan hacer que ese método sea muy complejo pues el de Gauss es mucho más fácil es más práctico para para resolver se puede decir de eso prácticamente ya obsérvese que prácticamente el primer corte está ya culminado viene un segundo corte donde nosotros vamos a hacer gráficas en situaciones gráficas de forma vectorial entonces preparen por ahí papel milimetrado porque los ejercicios que se van a desarrollar para graficar los vectores yo les voy a pedir que se los desarrolle en papel milimetrado es mucho más fácil para graficar son mucho más precisos tienden a tener más exactud y la apreciación para poderlo corregir es mucho más accesible entonces preparados en el segundo corte con papel milimetrado que los vectores que van a desarrollar gráficamente los van a hacer en papel milimetrado obsérvese que todas las actividades tienen que estar escritas por ustedes no hagan nada en el computador todo lo tienen que desarrollar a mano o puñiletra como lo quieran de mar pero es desarrollado por ustedes escaneo tomen la foto etcétera y lo suben en pdf porque es mucho más fácil corregir aquí en el aula o en ensaya es mucho más fácil corregir en pdf en mi caso por supuesto estoy hablando de mi caso es mucho más fácil para corregir en pdf alguna pregunta o alguna duda o algún inconveniente que se haya presentado hasta el momento estén muy pendiente del segundo corregir alguna duda espero muchachos que tengan un buen día que esto los haya orientado los haya ubicado para desarrollar sus ejercicios de forma tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente y que realmente hayan entendido todo el desarrollo de la actividad Zoom del día de hoy cualquier cosa seguimos en contacto por todos los mensajes de la plataforma a través de mi número de teléfono por el whatsapp cualquier cosa que sigan estando a la orden que ustedes requieren recuerde que mayormente los ejercicios los estoy dando que sean todos compatibles tendría que revisar qué tipo de examen y verificar qué tipo de examen le tocó de teléfono de teléfono ¡Has un saludo!